Ya estamos con el Dr. Diego Prieto, que hoy debe haber dado sus penúltimos pasos hasta esta zona de Florida. Buen día, Diego. ¿Qué tal, Alexi? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá estamos, transitando el último periodo por acá, por Florida. Un poco triste por eso, porque bueno, una ciudad que nos recibió de una manera excelente, formidable. Bueno, una ciudad hermosa, linda, con un grupo de gente que me tocó trabajar espectacular. Desde mi colega Victoria, así como todos mis compañeros en la oficina. Y bueno, todo lo que fue la ciudad, todo lo que nos brindó a mí, a mi mujer, a mis hijos. Bueno, la vida que llevamos acá, la verdad que es algo que se va a extrañar mucho. Bueno, uno es como que va quedándose en el corazoncito con una parte de cada lugar donde le toca estar. Y se extrañan muchas cosas, pero bueno, es parte de la vida que nos tocó llevar y que nosotros elegimos. Y bueno, es una profesión y una vocación que tiene este aspecto negativo, digamos, de saber desprenderse muchas veces, pero bueno, siempre manteniendo el contacto y la comunicación con los compañeros, principalmente, y bueno, con las personas que nos ha tocado transitar por este periodo, porque uno se lleva a eso, ¿no? Muchos afectos y bueno, es parte de la vida que llevamos. Uno hace muchos compañeros, seguramente, en este transcurrir, pero también genera amistades ahí. Y eso va quedando de a poquito, obviamente, no serán esos amigos de la infancia, pero serán amigos nuevos y serán compañeros de vida también, porque uno no sabe cómo es su circunstancia, y si sabrás vos de lo que es cambiante en cuanto a la cosa en general de la vida, y por eso es importante, seguramente para vos y para tu familia. ¿Dónde habías estado antes, Diego? ¿Te acordás? Bueno, mirá, yo empecé en el año 2013, mi carrera como juez, ingresé ese año en la judicatura, después de haber cursado durante dos años en Montevideo, en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, el posgrado de preparación para la judicatura, que es una formación de dos años, muy intensa, de muchas horas de clase semanal, es una capacitación muy buena que brinda el Centro de Estudios Judiciales. Bueno, cumplida esa etapa, si mal no recuerdo, creo que fue en agosto del año 2013, yo ya había ingresado al Poder Judicial porque había ganado un concurso para... ingresé como asesor en jurisprudencia unos meses antes, en marzo del año 2013, y tuve ese periodo muy bueno trabajando en la Suprema Corte de Justicia, digamos, asesorando a los ministros de la Corte en cuanto a la jurisprudencia de la propia corporación, de la propia Corte, en determinados casos, un trabajo muy lindo, muy formativo. Y bueno, después de ese periodo, que termino el CEJU, me convocan y comienzo en la ciudad de Cardona, en el departamento de Soriano, bueno, allí donde di mis primeros pasos como juez de paz de ciudad. También tengo gente muy querida allá, de su periodo. Estuve un poco más de... casi dos años allí en aquella ciudad. Bueno, después llegó el llamado, ese llamado que uno nunca espera y que llega en el momento menos pensado. Y de ahí me trasladó la Suprema Corte y me designó como juez de paz departamental, ya en una categoría mayor, juez de paz departamental en la ciudad de Yung, departamento de Río Negro, donde también fue una experiencia bárbara. Estuve algo así también, un periodo muy similar, un poco más de año y medio, un año y ocho meses, no recuerdo bien. Después de allí, me trasladó hacia la ciudad de Atlántida, como juez de paz departamental. Un periodo ahí, sí, tuvimos ocho o nueve meses, no me acuerdo, fue muy breve. Justo agarramos el verano, por suerte. Pero no les iba a decir, espero que ya agarró verano. Entonces, fue muy, fue así, una cosa rapidísima, flash, una cosa... Es que se pasa rápido por eso también, ¿no? Impresionante. Por agarrar esos periodos, justo. La verdad que, bueno, sí, para los niños fue algo lindo, lo disfrutamos todos. Y bueno, de Atlántida, bueno, llega mi ascenso a juez letrado, ya ahí en materia penal, en Tacuarembó. Bueno, ciudad donde estuve un periodo cercano a los tres años, trabajando en materia penal, que, bueno, fue, digamos, más allá de la formación que uno tenía como juez de paz departamental, que nosotros hacíamos las suplencias a los jueces letrados en sus licencias, y por lo tanto trabajábamos en la materia penal. Cuando nosotros hablamos de subrogantes, le cuento a la población. Bueno, así que subrogaste, ya venía subrogando, digamos, en materia penal. Exacto. Trabajé mucho, hice muchas subrogaciones en Yung, que habían juzgado letrados multimateria, que entendían en pena laboral, familia, adolescente, en fin, tenían todas las materias. Y con esa experiencia, más la que tuve también en Atlántida, ya venía con cierta formación, lo que era el juez de introducción, código viejo, ¿verdad? Código viejo, sí. Bueno, y así fue que comencé en el 2016, en Tacuarembó, y bueno, fue un periodo muy formativo para mí, muy bueno, porque, bueno, como que pude empaparme realmente de lo que es la labor de instrucción que es la que teníamos anteriormente los jueces. Y bueno, fue una experiencia muy, muy buena, muy buena, que me dio mucha formación y mucho material para continuar. Después, bueno, vino el pasaje a Florida en abril del 2019, para trabajar también en la misma materia. Todo esto acompañado de concursos de formación, de formación permanente, que el Centro de Estudios Judiciales de Uruguay siempre está brindando, ¿no?, a través de Zoom y de todas las tecnologías, y que a nosotros nos mantiene realmente ayornados en cuanto a los cambios normativos, en fin, con todo lo que implicó el traspaso de la función de instrucción del juez a la fiscalía con el advenimiento del Código Preso Penal nuevo. Sí, ni bien estabas terminando con toda esa experiencia de instrucción, código nuevo, y a seguir en la formación, ¿no?, porque te debe haber pasado, seguramente, ese cambio fue muy, este, bueno, y generó, además, todo tipo de reacciones, y sigue generando, ¿no?, porque es así. Incluso creo que va a seguir generando por un periodo más, porque cuando hay fallos que tienen que ver o con casos que se iniciaron previo al código, pesan, pesan los dos, ¿no? Sí, sí, los cambios, este, incluso para nosotros, para los operadores, en muchos casos generaban dudas y, este, y habían cuestiones que quizás no estaban del todo resueltas a nivel legislativo, y que, bueno, generaron muchos debates, y, como todo cambio, hay un cambio cultural también. Sí, claro. Yo recuerdo que en las primeras reuniones que manteníamos los jueces penales, hay reuniones periódicas que se mantienen para tratar determinados temas que los mismos jueces proponen como dudas que surgen de la práctica diaria, habíamos comenzado debatiendo temas que, yo qué sé, a los tres meses parecía que aquello estaba, era una cuestión vieja que se había resuelto hace años, y, sin embargo, bueno, tanto fue así el tema de los cambios y fueron dándose tantos cambios que, bueno, que el debate se fue ampliando y también los conocimientos, digo, fueron avanzando de alguna manera, ¿no? Porque antes se dudaba de cosas que quizás hoy ya nadie duda, pero eso fue fruto, digamos, de todo el trabajo que se fue realizando. Yo lo destaco siempre, digo, lo que es el Centro de Estudios Judicial en Uruguay es un apoyo permanente, no solo para la formación, para ingresar, sino durante la carrera, ¿verdad? Es una herramienta de la cual nosotros disponemos que es muy valiosa y, bueno, con la cual contamos, salvando incluso las distancias, ¿verdad? Para poder mantenernos actualizados en todos los cambios que se van dando. Bien. Vos decías recién en Tacuarembome, en Papé, de alguna forma debe ser porque sumaste nuevos elementos para ir aplicando, en la experiencia, cosas que no están en la teoría. Y, Florida, ¿cómo te aportó a tu experiencia, a tu carrera? Bueno, Florida, ya llegamos en un contexto de que ya ha instaurado el nuevo código preso penal y, bueno, a un periodo relativamente breve todavía de su puesta en práctica. y, bueno, tuve casos de los más diversos. Siempre la práctica te da cuestiones imprevistas o que uno no piensa que te puedan pasar y pasan. Y eso, de alguna manera, bueno, te obliga a tener que estar informado permanentemente, a estar preparado, porque la práctica de las audiencias orales con el nuevo código preso penal implica a que los debates se plantean in situ, en el momento. En el momento. Y, por lo tanto, las resoluciones también tienen que llegar en ese momento. Y uno de los argumentos lo tiene que dar en función de los argumentos que recibe de la Fiscalía, Defensa de las Partes. y uno debe hacer la devolución fundando una resolución por los argumentos que uno ya tiene que manejar, ¿verdad? Es decir, no se puede sacar la guitarra y hacer como Gardel, por decirlo de alguna manera, porque eso es muy difícil. Hay que estar preparado y tener un conocimiento, una base como para poder fundar resoluciones que hay que tomarlas en el momento, ¿verdad? y que son recurribles y que van a ser revisadas por un tribunal superior. Entonces, eso genera una presión, una tensión, bueno, para lo cual uno requiere una preparación, ¿viste? Por eso, destaco, vuelvo a lo mismo, ¿no? Destaco la importancia de las reuniones periódicas que mantenemos los jueces penales a través del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, de los cursos de formación continua que se están brindando, que muchos hacen foco en lo que ha sido la reforma del proceso penal, porque saben que es un tema que ha generado en algunos aspectos dudas, entonces se han organizado cursos que buscan justamente afirmar los conocimientos en eso y bueno, es algo que a mí me ha ayudado mucho. Bueno, y lo que es después a nivel del trabajo, bueno, Florida es una oficina que de alguna manera ya lo habíamos hablado en la entrevista anterior, el volumen de trabajo, digo, permite más o menos ir llevándolo y no es que uno trabaje desbordado por cantidad de expedientes, no, es una plaza, digamos, en la cual se trabaja de una manera más tranquila, por decirlo de alguna manera, y hay tiempo de poder prepararse, pero no, han habido todo tipo de casos que uno le va dejando una enseñanza, sin duda, y bueno, sería la casuística, sería muy vasta, no sé si nos iríamos a un tiempo largo. Bien, sí, uno de ellos que te sirvió para sumar experiencia, como vos decís, tuvo que ver con una cuestión de la televisión por internet, que estuvimos hablando bastante sobre ese tema, pero que también fue relativamente nuevo, y otra vez, todo eso que vos bien mencionás, aplicando experiencia, cursos, conocimiento, todo para tratar de resolver rápidamente. Te quiero trasladar una cuestión de la población, que creo que la habíamos hablado en los corrillos alguna vez, que es aquello del prejuicio sobre el poder judicial, qué increíble, prejuicio sobre el poder judicial, y sobre la actividad que llevan los jueces. es demasiado alto ese prejuicio que vos alguna vez habrás escuchado por ahí, en cuanto, bueno, el juez falla con esto, el juez falla con esto, el juez demora, el juez no demora, la justicia demora, la justicia no demora. Yo les puedo asegurar, y te voy a dar pie con eso, que los jueces sufren, sienten, corren, van, vienen, como bien explicaba Diego recién en un preámbulo de esta respuesta, tienen que decidir rápidamente muchas veces, buscan elementos por todos lados, a ver si es más o menos así, contame vos Diego, a ver. Bueno, a ver, cómo voy a interpretar, digamos, la pregunta que es bastante amplia, con respecto al tema de los prejuicios, a ver, creo que uno lo puede analizar desde el punto de vista de los jueces o del Poder Judicial, pero uno lo puede ver también desde el punto de vista de cualquier función que asigne cierto poder a una persona. Es cierto, es cierto. A ver, yo, en ese aspecto, digo, me considero, soy un funcionario público, cumplo una función, tengo una tarea asignada por el marco normativo que la regula, que son las competencias que nosotros tenemos, y en ese marco es en el que nos movemos, ¿verdad? Sabemos que tenemos que tomar decisiones en determinados temas, ¿verdad? Que es nuestro deber hacerlo, y bueno, y ahí se da nuestra intervención en el marco siempre dentro de la ley, ¿verdad? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Digamos, más allá de eso, somos personas, como cualquier persona, es un trabajo que nosotros realizamos, nos pasa lo mismo que a todas las personas, y siempre, obviamente, la función pública genera opinión, ¿verdad? Es decir, nosotros, como funcionarios públicos, estamos expuestos a la opinión pública, ¿verdad? Que cualquier ciudadano con todo derecho puede, y es bueno que lo haga, opinar sobre las decisiones que se toman, cualquier organismo público, ¿no? Puede ser un organismo ejecutivo, legislativo, o jurisdiccional, digo, en todos los órdenes. Obviamente, que las decisiones que a veces uno puede tomar pueden no complacer a algunos de los ciudadanos, o quien se interiorice, ¿verdad? Y, por lo tanto, puede, y es bueno que así sea, haber opiniones contrarias o críticas respecto a esas decisiones que se pueden tomar. Yo creo que eso es algo saludable, es parte de la democracia, es como debe ser, ¿verdad? Porque así como uno también tiene ciertas opiniones sobre determinados temas, ¿está? Y pueden ser discrepantes con decisiones que se tomen, hablo a cualquier nivel, ¿verdad? Sí, sí, claro. Uno está expuesto a lo mismo, ¿verdad? Nosotros somos servidores públicos y, por lo tanto, nos debemos a la ciudadanía, ¿está? Porque si bien no somos funcionarios electos, ¿está? La representación viene porque es el Parlamento quien designa a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Por lo cual es un traslado de la representación. Exactamente. Somos una forma de representación indirecta y estamos sujetos, obviamente, al poder de la nación que es donde radica la soberanía. Entonces, es bueno que la gente opine, que se interese, que opine. Yo me preocuparía más vivir en un país en el cual no se hablara sobre las decisiones que se toman por parte de los jueces. Porque diría, ¿qué está pasando acá? Que la gente no opina y que no critica y que las cosas pasan y nadie dice nada. Bueno, en el acostumbramiento que uno tiene, eso sería muy llamativo, claro que sí. Entiende, entonces eso habla de la salud, de la democracia uruguaya, del vigor de la libertad de expresión. Y por eso yo soy una de las personas que piensa que es fundamental de que nosotros, los jueces, tengamos también la iniciativa de informar sobre la labor que hacemos. Bueno, cuando alguna cuestión origina, digamos, esta situación de opiniones que se hacen llegar a través de las redes, bueno, tener la posibilidad de explicarlo, como me ha brilado también en más de una oportunidad el espacio para hacerlo. Y yo creo que es bueno, que es bueno eso, que nosotros informemos y que también, si bien cualquier ciudadano puede concurrir al juzgado e interiorizarse a ver de una decisión cuáles fueron los fundamentos de esa decisión, porque lo puede acceder, ver un expediente y consultarlo, totalmente libre, está bueno difundirlo también y que la gente sepa por qué tomamos a veces las decisiones que tomamos. Eso para mí es algo importante. Muchas veces en nuestro caso particular, por eso lo menciona Diego, le hemos solicitado a él, le agradecemos en este momento públicamente su amabilidad, aunque siempre lo hemos hecho, para que le explique a la población por qué tal o cual decisión, porque muchas veces va primero lo que yo te decía antes, va primero el prejuicio y después la explicación. Y a veces nosotros los periodistas tenemos esa posibilidad de bueno, ya que conocemos el caso, expliquémosle a la gente para que se entienda, para que no se genere tal vez voces que son innecesarias y que no aportan al debate y que aportarían otras con más información. Y creo que pasa por ahí, Diego. Sí, estamos en la era de la información, ¿verdad? Es fundamental manejar información, que la información sea de calidad, que sea buena, para justamente enriquecer el debate sobre temas que son de interés público. Entonces, vuelvo un poco a lo mismo, digo, si bien el perfil de los jueces siempre ha sido el de trabajar en el escritorio, en el despacho y a veces en la soledad de un escritorio fundamentar decisiones que afectan la vida de las personas involucradas, es bueno dar a conocer muchas veces por qué tomamos las decisiones que tomamos para que la gente un poco entienda y comprenda bien cuál es el alcance de nuestra función. Yo creo que eso es importante, bueno, de hecho, uno de los aspectos en los cuales la asociación de magistrados que es el gremio que nuclea a los jueces ha hecho hincapié es justamente en eso, en la comunicación, en salir a los medios de prensa, en informar, bueno, dar el punto de vista de los magistrados, de los jueces respecto a algunas decisiones o en general, ¿verdad? pero siempre respetando y estando a la libre opinión de las personas que pueden discrepar y es bueno que así sea, pero el debate se enriquece cuando ese debate se da sobre la base de información que es veraz, ¿verdad? o que ha sido verificado, chequeado. Muy bien, es muy importante eso, es muy importante porque a propósito de las redes después eso discurre de otra manera. Diego, yo sé que no hay ningún caso fácil porque no podemos, es difícil calificar a los casos de este es más fácil que el otro pero tuviste algún caso que fuera más en el grado que vos le puedas dar importancia, dificultad de lo que pudiese generar aquí en Florida sin nombrar el caso obviamente pero uno que te haya generado que te haya removido tuvimos unos cuantos lamentablemente en tu periodo ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que el caso así como emblemático porque aparte se dio en un periodo en el cual no hacía mucho que yo estaba acá en Florida fue el caso de la desaparición de Amparo Fernández que bueno es una situación en la cual lamentablemente se extendió en el tiempo una investigación que ha llevado se ha hecho un gran esfuerzo ¿verdad? todos vimos lo que fue el despliegue la búsqueda de Amparo Fernández de sus restos que bueno una persona se presume fallecida ¿verdad? y bueno todo lo que fue el despliegue que se hizo allí en Polanco de allí vos estuviste en territorio yo estuve allí yo estuve allí porque se hizo una preparación para la reconstrucción del hecho que resultó frustrada que fue una cosa que a todos nos pegó de alguna manera porque bueno había mucha expectativa en ver cuál iba a ser el resultado de que iba a haber un avance que se iba a lograr llegar un poco más bueno al hallazgo que creo que es la necesidad fundamental poder encontrar bueno los restos de esta persona de esta muchacha que obviamente se presume fallecida por una cuestión necesaria para la investigación pero además por una cuestión humana de que hay personas sus seres queridos que están esperando una respuesta y que lamentablemente esa respuesta no ha llegado no ha llegado aún lo cual ya creo que trasciende lo que es el proceso en sí sino que es una cuestión ya más profunda ¿verdad? de tener que colmar esa necesidad digo se ha trabajado muchísimo por parte de la fiscalía ¿verdad? la fiscal Alicia Gómez desde el primer momento han estado trabajando en conjunto con la jefatura de policía en la búsqueda que inició a partir de un primer momento el 28 de junio bueno después que la denuncia vino en julio los primeros días se vino trabajando incesantemente y se sigue trabajando hasta el día de hoy con el apoyo de antropólogos y bueno es un caso que ya pasó a la etapa de juicio oral ¿verdad? porque ya hubo acusación fiscal y el juicio oral se va a estar desarrollando próximamente no sé si a partir del mes de noviembre pero bueno con esta situación en el medio de que bueno no se ha podido lograr el hallazgo de los restos de la persona que se presume fallecida y bueno y eso es una situación peculiar porque si bien se dieron casos similares como pasó si mal no recuerdo en San José con esta muchacha Don Rubio Micael Don Rubio cuyos restos aparecieron durante el proceso ¿verdad? y en el marco de la investigación no fue así no ha sido así en este caso y bueno evidentemente yo hubiera me hubiera gustado hubiera sido algo bueno de que durante la investigación se hubiera podido resolver eso pero tengo tengo fe y tengo la expectativa de que en algún momento se va a lograr el hallazgo de que se va a poder aclarar porque bueno doy fe del trabajo que se ha estado realizando desde un primer momento incluso algo muy muy conmovedor ¿no? yo recuerdo cuando llegamos a Polanco del G en estos preparativos para lo que iba a ser la reconstrucción que resultó frustrada a raíz del cambio de versión que el imputado realizó ¿verdad? recuerdo haber estado con personas este había una señora por ejemplo que era vecina allí y que estaba ayudando a quien era la cocinera para preparar la comida para darle a la gente de la republicana que estuvo allí a los buzos de la armada que estaban allí y a todo el despliegue que vino gente de Tacuarembó del K9 con la brigada de perros para hacer la búsqueda bueno vino gente de la escuela de policía del ejército para hacer rastrillajes que se hicieron a pie estudiantes de Durazno es decir fue un fue un periodo aparte en aquella época ¿verdad? en pleno invierno este y bueno fue ha sido un esfuerzo digo destacable que bueno yo tengo la la fe tengo la expectativa de que va a haber un resultado que se va a lograr este porque bueno siempre la verdad de una forma u otra trata de salir a la luz por más que se la que a veces se la quiera ocultar ¿verdad? yo creo que que eso este es algo que bueno lo he visto y uno siempre tiene que tener la expectativa la fe de que en algún momento se va a resolver pero bueno eso es un caso que yo podría decir que es un caso que me marcó en ese sentido este porque bueno creo que es algo inédito no sé si no ha ocurrido en muchas oportunidades no y no con esas características así que no claro claro pero no es la primera vez muchas veces ha pasado y bueno si este el cuerpo de la víctima puede puede ser ocultado de muchas de muchas maneras ¿verdad? entonces este pero bueno veremos que cuál es el resultado en definitiva el caso va a juicio oral y ahora va a depender de bueno de las pruebas que sean presentadas y bueno de las destrezas que puedan que demuestren en ese proceso tanto la la fiscalía como la defensa ¿verdad? que cada una de las partes ofreció sus pruebas y bueno es un caso que se va a dilucidar este en juicio oral a propósito de los mencionaste fiscalía mencionaste defensa cuando cuando algunos se enteraron de este de este traslado y ascenso porque esto es un traslado y ascenso ahora capaz que profundizamos un poquito más sobre eso hubo agentes policiales operadores del sistema en general que dijeron vamos a extrañar al doctor Diego este ¿por qué me dijeron que van a extrañar al doctor Diego? ¿cómo te llevaste con el resto de los operadores con el resto de la bueno con la fuerza policial en este caso con otros institutos que también funcionan vinculados a la órbita del poder judicial no la verdad que bueno eso es parte de lo que de lo que habíamos hablado un principio ¿verdad? de que uno este entabla buenas relaciones este partiendo de lo laboral pero también este a nivel personal que es algo que que cuando el vínculo es muy bueno este las cosas este se parecen se parecen mucho ¿verdad? este no realmente lo que es a nivel institucional bueno tanto con la la fiscalía bueno las fiscales departamentales en este caso la doctora Alicia Gómez las fiscales ascriptas de segundo turno Cecilia Peluso Magela Urse así como también la fiscalía de primer turno que en un primer momento estuvo el doctor Fernando Pérez Dauria después estuvo la doctora Cristina Falcomer después llega más recientemente la doctora Luciano Gueira con sus dos ascriptas ¿verdad? las doctoras Marcela Faccelli y Marcela Pandolfi este muy buena muy buen report la verdad que el trabajo a nivel de las audiencias fue bárbaro las fiscalías ambas fiscalías han tenido a mi modo de ver un desempeño muy bueno así como también voy a mencionar en primer término la defensoría pública ¿verdad? las defensoras públicas en lo penal este que bueno que han estado en la gran mayoría de los casos porque muchos de los casos penales se tramitan con la asistencia letrada gratuita de la defensoría pública ¿verdad? y este bueno ahí hemos trabajado con la doctora Victoria Pereira este bueno estuvo también este la doctora Victoria Muraña Muraña la doctora Victoria Muraña que ella este bueno tuvo su traslado para la ciudad de Pando Canelones este muy buenas defensoras este ambas este y bueno después con la gente del foro los abogados particulares de acá este abogados y abogadas de acá de Florida excelente vínculo siempre respetuoso y bueno realmente desde el punto de vista técnico también este un trabajo de calidad este bueno y a nivel con a nivel de la policía el vínculo con la policía excelente porque desde un primer momento tanto con el anterior jefe de policía este Chabat tuvimos un un vínculo muy directo y bueno lo mismo con con Rubén Savera digo realmente hemos mantenido charlas y conversaciones mano a mano sobre múltiples temas siempre he tratado de estar presente en todas las reuniones sobre cuestiones de seguridad tanto lo que es en seguridad rural este y bueno para lo que seamos convocados siempre hemos estado allí y eso creo que es algo importante porque el digamos el 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 vínculo institucional también es un vínculo entre personas verdad entonces la comunicación el ida y vuelta es una cosa para mí fundamental este y hay que ir sobrepasando barreras verdad porque uno si bien tenemos funciones distintas este y trabajamos sobre un mismo tema pero desde otro plano eso no es una barrera un impedimento para para mantener una comunicación fluida verdad y hablar las cosas en forma directa o sin sin rodeos digamos este y en eso digo yo es mi forma de ser también como yo soy como yo me me desenvuelvo en la vida no solamente en el trabajo este entonces este bueno no ha sido una experiencia muy buena este para mí Bárbara digo con todo lo que es el equipo de jefatura con el comando verdad las distintas áreas del comando y me voy con con esa satisfacción este bueno de de haber generado eso de haber recibido esa esa ese trato o esa forma de este de diálogo permanente y y bueno eso es algo que que bueno yo valoro mucho y que este es una de las cuestiones positivas que por suerte siempre ha sido así a nivel de mi carrera en Tacuarembó también este con el jefe de policía este el Solé recuerdo que fue el último jefe este estuvo también a Vero anteriormente que después fue trasladado a Salto siempre fue un un diálogo directo así como también con los encargados de las brigadas este y siempre fue es la forma que tengo de trabajar y y y de relacionarme verdad con con las personas que me toca mantener contacto por trabajo pero también a nivel de mi vida en general de por sentado que del otro lado lo valoran muchísimo por esos comentarios que este que yo lo hacía que tengo más a propósito de eso este pero bueno después se lo transmito personalmente eh también dentro del del dentro del juzgado este sabemos que su relacionamiento es muy bueno con todo el personal este un juzgado que está lleno de profesionales que tienen este mucha tarea este y que además este asisten ¿no? asisten a todo a todo lo que es también su su función si si sin duda el grupo formidable realmente este digo me me alegra mucho bueno me emociona un poco hablar de esto porque realmente hemos compartido mucho y hemos este sacado todo adelante digo realmente es algo es algo muy lindo eso de generar y de compartir este el trabajo con un equipo humano que está ahí que siempre da una respuesta este bueno voy a mencionar en primer lugar bueno Victoria Abram que ha sido mi colega durante este periodo con quien hemos conversado mucho charlado mucho este hemos intercambiado este sobre todos temas nos consultamos hablamos este y es algo que es lindo trabajar así de esa manera bueno nuestros receptores Diego García que fue mi mano derecha prácticamente en todas las audiencias así como también bueno Vanessa Pérez en el caso de Victoria en el caso de Vanessa bueno quien se recibió también de abogada y tiene un conocimiento y una experiencia en lo que es la labor judicial este bárbara este y bueno después todo el equipo bueno las actuarias Silvia González este bueno Georgina Spat este que hace ya un tiempo considerable que se desempeña como actuaria que bueno organizan todo lo que es la oficina y bueno los compañeros Magdalena Silvia este Claudia Carolina este bueno usted conocerá la funcionaria Natalia Padilla que trabaja con el médico forense este bueno realmente este el doctor Claudio Rabotti el doctor Claudio Rabotti como forense que tiene su oficina allí en la misma sede donde estamos nosotros y no no una experiencia una experiencia bárbara este bueno no me quiero olvidar de Virginia bueno tuvimos el caso también de de Michelle Algonos que bueno lamentablemente tuvo temas de salud pero estamos todos contentos de que ha logrado superarlo salir adelante una fortaleza bárbara lo voy a destacar porque realmente este pasó por una etapa muy jodida de salud y con el apoyo de su familia de su hijo logró salir adelante y bueno estamos todos ahí haciéndole el aguante para cuando ella se sienta bien y esté bien pueda reincorporarse que sabemos que está con muchas ganas pero digo este bueno tiene excelentes compañeros entonces siempre estuvieron pendientes soy consciente sin duda sin duda bueno creo que no 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 le faltó el guardia de la puerta Jorge 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 no y aparte los compañeros también de la otra sede este bueno mis colegas Sofía Sánchez Florencia Moiso y bueno todos los funcionarios las actuales los funcionarios del juzgado segundo y tercer turno que también hemos compartido porque hemos hecho hemos ido a trabajar cubrir feria o alguna suplencia también por allá y hay un equipo muy bueno y bueno eso es parte de lo lindo viste de eso que uno se lleva de haber estado ahí y haberlo vivido haberlo compartido y haberlo vivido bueno con un grupo de compañeros que bueno que hacen que cada día de trabajo sea mejor exacto bueno se puede decir donde toca cuál es el traslado qué es lo que supone esta nueva etapa para Diego Prieto bueno un cambio un cambio un cambio de ciudad bueno un cambio de materia también ahora dejo las cuestiones penales para pasarme al derecho del trabajo derecho laboral que es una materia que a mí en lo personal siempre me gustó también y en la cual trabajé del otro lado del mostrador como abogado así que ya algo manejás también sí 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 es una materia linda tiene muchas cuestiones interesantes que se dan en ese vínculo esa relación laboral empleador trabajador y bueno es un cambio también en la modalidad de trabajo ahora ya no tenemos los turnos digamos esos turnos que a veces podían ser algo cansadores ¿verdad? de estar bueno fines de semana de guardia ante cualquier circunstancia que surgiera esperando un eventual llamado de algunos de los fiscales de turno claro sí un régimen de trabajo en el cual bueno arranqué por allá en el 2016 y desde ahí no se ha interrumpido entonces bueno en materia del trabajo ya no funciona de ese modo todo se pauta con agenda con audiencia y funciona más en en el juzgado entonces es un poco es un cambio que también me va a servir desde ese punto de vista porque voy a poder disponer un poco más de mi tiempo a lo que es nivel de trabajo pero obviamente que la materia penal va a seguir siendo de mis preferidas y de hecho voy a seguir participando en lo que son las reuniones del centro de estudios judiciales de Uruguay sobre materia penal y voy a seguir haciendo los cursos no tenemos la menor duda no vamos a estar ahí ahora vamos a agregar todo lo que tenga que ver con derecho de trabajo pero vamos a seguir estando porque bueno es una materia que me marcó y bueno de mis preferidas tuve grandes grandes maestros en la universidad nada más y nada menos que Milton Cairoli el doctor Aller que son eminencias y que despertaron ese entusiasmo digamos por esa materia que desde allí se ha gestado y bueno y ha sido así desde que me recibí hasta que empecé a trabajar en la jubicatura después muy bien bueno Diego felicitaciones porque sabemos que para vos es importante suponemos tendrás una cuestión agridulce porque uno va bajando pequeñas raíces en los lugares donde está pero también es importante para el crecimiento personal y para y para el familiar para disfrutar de los pequeños porque para disfrutar de los niños hay un solo tiempo y eso y ese no vuelve y ese no vuelve como no vuelve ningún tiempo pero mucho menos ese o por lo menos deberíamos darle más valor a ese así que bueno felicitaciones y en lo particular anota ahí en tu agenda en tu lista de la gente que te va a extrañar esta casa que también como vos bien decías a veces hay que vencer algunas barreras para la relación pero nos abriste la puerta desde el primer momento nos atendiste con grandísima amabilidad a veces estabas y nosotros lo notamos estabas terminando la jornada y Diego decía no, no, no me hago tiempo y le explico para que la población tenga el detalle de lo que ustedes están buscando así que eso fue tremendo para nosotros lo valoramos mucho y además también para vos como persona que nos has atendido a diferentes horas ayer incluso andabas a las corridas y te dije mirá yo te dije algo personal que te lo voy a repetir acá para que la gente también la actividad personal la actividad de una persona y su familia y la actividad particularmente que hace el doctor Diego Prieto como otros jueces de todo el país y sus colegas aquí en Florida es más importante que un programa de televisión nosotros consideramos a nuestro programa y a nuestra tarea muy valiosa muy importante pero hay cosas como la familia o como la profesión por la que uno se desvela y lucha durante toda su vida que tienen ese grado de importancia tal que debe seguir siendo así no cambien eso así que gracias Diego por estar con nosotros gracias a ti Alexis por la invitación por el espacio que nos has brindado y bueno estamos a las órdenes y siempre en contacto bien y para que usted se acuerde de nosotros en cada o en alguna audiencia gracias señor director le trajimos acá un pequeño presente bueno muchas gracias lo entregamos muchas gracias Alexis de parte mía y de parte del equipo era necesario muy agradecido el amigo el amigo el amigo Renson también envía su saludo porque hizo especial hincapié en ese detalle porque fue otro de lo que usted estuvo siempre pendiente lo paramos hasta la calle a Diego así que gracias nuevamente esperemos que disfrute ese presente bueno ahora lo voy a abrir ahora ahora cuando quiera no hay problema muchas gracias abra si quiere abra si está con informalidad no hay problema yo sé que le va a dar uso por eso estoy tranquilo muy linda me da una corbata Pierre Carden un lindo detalle bueno por favor muchas gracias yo sé que la va a usar claro por supuesto siempre son bienvenidas usamos corbata ya hago estreno ahora en el nuevo en la primera audiencia que tenga pero un lujo un lujito un lujito muchas gracias Diego gracias muy amable bueno que pasen muy bien saludos a toda la a la teleaudiencia muy bien señores estaba con nosotros el doctor Diego Prieto hacemos breve pausa y ya venimos para el cierre ha ha